Música Que triste suspiro de mi labio sale Y una noche nace y vuela hacia aquí Que dulce suspiro que quema por dentro Que sale de cuenta y no vuelve a acabar Que vive por ti, que late por ti Que canta y respira por ti Que muere a tu lado más alto que a mí Mi cama vacía suspira por ti Mi pecho batió suspira por ti Mi cama vacía suspira por ti Hasta mi sueño batió suspira por ti Por eso esta noche no puedo dormir ni un poco Y en mi juego de la red, la red que es mi maldición Parece que mi corazón se está volviendo loco Me miro entonces y me miro Me sobran suspiros Me falta tu amor Música Pacífico Pacífico Música 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 Música